Saludos, Rocío Díaz de Vía Tecnológica y Genoma Digital con ustedes en una nueva entrega de Vía Tech Semanal. La explanada del Museo de Arte Moderno en la Plaza de la Cultura de Santo Domingo fue el escenario elegido por el Grupo Viamar para presentar al mercado dominicano este martes 29 de noviembre el nuevo Mustang Mach-E, una versión 100% eléctrica de un vehículo clásico que es muy conocido sobre todo entre entusiastas de los vehículos deportivos en el país. Las palabras de bienvenida a la actividad estuvieron a cargo de Joan Manuel Abreu, quien es el vicepresidente de Marketing y Ventas de la División de Vehículos Nuevos del Grupo Viamar y quien hizo énfasis en cómo la llegada del Mustang Mach-E al país viene a dinamizar el tema de la movilidad eléctrica y sostenible. Tras la debilización de los vehículos, tomó la palabra Ignacio Santiller, quien es el gerente de la línea Ford en el país, para ofrecer los detalles del nuevo Mustang Mach-E. El Mach-E es la primera SUV deportiva y 100% eléctrica de Ford, que ofrece un máximo de 492 kilómetros de autonomía y alcance. El automóvil brinda aceleración instantánea y silenciosa, que en su versión GT es capaz de alcanzar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3.5 segundos. Contará con tres versiones, la Premium 4x2, la Premium 4x4 y la GT Performance Edition. En términos de diseño, Mustang Mach-E retiene su esencia clásica. En lo que respecta a dimensiones, este es un vehículo que mide 4.71 metros de longitud, 1.88 metros de ancho y 1.59 metros de altura. El peso es de 2,044 kilogramos, lo que equivale a poco más de 4,500 libras. Este es un vehículo que no tiene tiradores en las puertas y que no requiere de una llave tradicional para arrancar. Todo es eléctrico, y gracias al sistema e-Latch, el acceso al mismo también lo es. Dentro del vehículo nos topamos con una pantalla táctil de 15.5 pulgadas que ofrece acceso a un sistema de información, comunicación y entretenimiento que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto para finestecer la integración correspondiente con el smartphone. Este es un sistema que además permite comandos de voz y permite gestionar los niveles de carga del Mac-E. Al tener las baterías en la parte inferior del chasis, Mustang Mach-E ofrece un espacio de almacenamiento en la parte posterior que es de 29.7 pies cúbicos y que puede llegar a ser de 59.7 pies cúbicos cuando se doblan los asientos traseros. En lo que viene siendo almacenamiento, esto no se queda aquí y Santillet nos ofrece un detalle adicional. Asimismo, el Mustang Mach-E apunta una sorpresa en su bonete. Una unidad de almacenamiento frontal con drenaje con un espacio de almacenamiento de 4.7 pies cúbicos. Esta unidad es lo suficientemente grande para guardar cómodamente un equipaje de mano debido a que cuenta con un drenaje, se puede llenar con hielo para mantener frío los alimentos y la bebida para mayor disfrute en el viaje. Otro detalle interesante en Mach-E es que cuenta con un sistema de sonido Bang & Olufsen que consta de 10 altavoces, una barra de sonido y un subwoofer. Asimismo, Mach-E integra la tecnología Ford Copilot 360 para asistencia al conductor con funcionalidades que incluyen frenado de emergencia automático, mantenimiento central del carril, manejo automático de luces altas de manera que éstas se adaptan a las condiciones de luz, cámara 360 con sensores en la parte trasera, frenado post-colisión automático y frenado controlado cuando se está dando reversa en el caso de que haya obstáculos. Quienes se dieron cita en el lanzamiento de Mustang Mach-E en República Dominicana disfrutaron de un ambiente lleno de tecnología y arte, donde hubo la oportunidad de disfrutar de música en vivo, participar en simuladores con realidad virtual y ver una exposición al estilo pop art de Andy Warhol, donde se observaba en estas fotografías la evolución de Mustang a través de los años. Con esto hemos llegado a la parte final. Más detalles en Viatec.do y en las redes sociales de Viatecnológica, Genoma Digital y la comunidad Ojalá.do. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenidos como este. Hasta la próxima.